El diputado del PRI Héctor Mauricio Ramírez Connichi denunció que es lamentable que desde el gobierno federal no exista una visión de Estado para hacer frente a los graves problemas que se viven en el país y estén optando por recurrir a los recortes a los fideicomisos y en los presupuestos a los estados y municipios. Es inconcebible que después de haber eliminado 108 fideicomisos que había en el país y que atendían rubros muy importantes como son compra de vacunas, financiamiento para la educación, para el fomento al deporte, se hayan apropiado de todo ese recurso y ahora se recortan los presupuestos a los estados y municipios. Ramírez Connichi señaló, ¿qué hacen con todo ese dinero que están obteniendo con los recortes? Lamentablemente no se ve reflejado en la generación de inversiones, en la generación de empleos, ni para un mejor sistema de salud, tampoco en el sistema educativo, ni en reforzar la seguridad pública en el país. Pues cada vez estamos peor. Indicó que es inaceptable que estén vaciando las arcas del país sin ningún objetivo. Es lamentable que no exista una visión de Estado y que se esté tirando el dinero de los mexicanos. No podemos aceptar que se desperdicie ni se tire todo ese dinero, mientras que los estados y municipios dejan de recibir recursos económicos que servirían para atender las necesidades de la gente. No es posible dejar de tener dinero para obras públicas, expresó. El gobierno federal no tiene una visión de Estado de qué hacer con el dinero que está saqueando de los idecomisos, dejando a los estados sin recurso, y no se está destinando a nada productivo, solamente a obras paraónicas y a entregar dádivas de carácter electoral, no por el bien de México. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias!